Hola, hola familia, hoy les voy a preparar la receta más cara en la página, es la receta más cara de Colombia, vea, es tan cara que estoy limpiando la moto para venderla, me toca vender hasta el portátil, celular para conseguir los ingredientes, son costosísimos. Esta receta es más cara que una mojarra en cartagena, más cara que un tomahawk bañado con migas de oro de los restaurantes de Nuret, te botas la sala así, más cara que una hamburguesa cubierta de oro laminado de 14 quilates. Voy a vender esto a ver si me alcanza, de pronto me alcance para los ingredientes, entonces voy a vender esto y vuelvo familia. Familia, les comento que lo logré, conseguí los ingredientes para la receta más cara en Colombia, me tocó ir en sigilo, esconderme, ir bien mimetizado porque ver, con estos productos por ahí la verdad es peligroso para uno, esto cuesta muchísimo. Esta es una ocasión especial, estos utensilios deben estar impecables. Para los que no conocen todavía o identifican estos ingredientes, ya los voy a revelar. Ya saben por qué les decía que era la receta más cara o es la receta más cara en estos tiempos. Para los que pueden comer esto es porque portan el dinero, a mí me tocó vender todo y eso no me alcanzó para el aceite. Me toca fritar con manteca de gordito. Me va a hacer falta la moto. Ya había montado varios culis, pero que todo sea por ustedes, por esta receta. El portátil, el portátil pues no tanto, ojo, tenía como unos 500 virus para prenderse moderada como una hora. Tenemos que estar 100% pendientes de las tajadas mientras se fríen. Imaginen toda la inversión que hicimos para que vaya y se nos quemen. Entonces, 100% pendientes. O sea, que estén bien tostaditas. Igual con el queso, 100% pendientes. Esto vale oro. Y que nos quede bien doradito. Bueno, ya tenemos todo listo. Voy a emplatar. Familia, aquí está el resultado final. Vean esta delicia. Esto es un manjar. Esto es lo que vale ahorita en Colombia. Esto es comida de reyes. Fuecito frito. Delicia. Y el quesito rallado espectacular. Quedé sin nada, pero valió la pena esta receta. Y más para ustedes, familia. Gracias. Gracias. Gracias.